Música De ir a ir lejos sin ir No quiero que regrese La cruz de su hogar Abajo creces De ir a ir lejos sin ir A su favor no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres De ir a ir lejos sin ir Me encuentro un hombre bueno Por un exagerado Yo siempre ha sido ajeno Y lo mejor sin ir Espero que lo entiendas Y no puedo mirar Pero hay dos amigas Yo no soy El hombre que tú quieres Me encuentro un hombre bueno Me encuentro un hombre bueno De ir a ir lejos sin ir Música Te irá lejos sin ir Música No quiero que regrese Música La cruz de su hogar Música Y la cruz de su hogar Música Música Y la cruz de su hogar Música Yo no soy El hombre que tú quieres Música Volvemos Pero ellos son mujeres Música Música Pero ellos son mujeres Música Música Música